¡Suscríbete al canal! 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 ahora donde oficina no está el cabrón este tío no me sé el icono tío vale aquí sí de la preferida como era 3 rth sé que no era pero bueno como era tío y si no te hr en todo caso abro en algún lado rápido ahí la paleta atrás marca donde hay justo esto hace falta fortificar este lado Tiene trampillas aquí, ¿no? Aquí trampillas no hay. Yo no tengo, ¿eh? Vale, vale, cierro aquí yo. Sí, sí, tengo las dos. Me voy a quedar abajo, ¿eh? ¿Vis eso de abajo? Yo te diría más arriba, ¿eh? Bueno, yo te diría por abajo. Vamos, yo te diría por la planta en la que están. Chicos, eh... Voy a mirar cámaras, ¿eh? ¿Vis a ver si me...? Que bueno, ahí estamos por el frente, porque la cámara de atrás está sin tocar, ¿eh? ¿Dónde estaba Carrango? Por abajo, hay otro. ¡No, me he matado el otro mío! Me cargaba el tío este. Dos por abajo. Sabía yo que por abajo... Dos, 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 dos. No, tres. Tres por abajo. Pues cochera, os referís, ¿no? Ah, casi le rompo el C4, tío. No, por cochera, no por cueva. ¿Qué van a subir? ¿Para las escaleras chiquitillas? ¿De cuadrado o...? Van con montaña, ¿eh? RD. Vale. Cirt, claro. Cirt. Cirt. Cuidado. Cuidado, Bull. Cuidado, Bull. Vigil, ven detrás de ellos. Están dentro. Están dentro. Oh, otro ahí. Ok. Lo han visto de arriba. Si salís en la escalera hay uno, ¿eh? Montaña está en la escalera ahora mismo. Aunque se está cubriendo de todos. Vamos. Tocado. Dos en puerta izquierda. Bueno. Vale, una arriba, creo. Otro encuadrado. Muy buena, telifomba. Creo que el otro arriba. Aguántale, aguántale. 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 Buenísima. Muy buena de nuevo, amigo. ¿Qué tal tu día? Caído del cielo, caído del cielo. Udi. Tiene un penalito. Y dice tryhard el tío. Pero si son los que han entrado los cinco por el mismo sitio. Sí. Y me llevo a cargar al cabrón este y lo mato a todos, tío. Lo mato a todos. Vale, voy y... Se cerró por sótano, ¿eh? Sí, sin borrarlo. Sí. Pero con un escudo puedes entrar por donde quieras, más o menos. Te puedes asomar guay sin que... ¿Sabes? Pero los cinco por el mismo sitio es un poco arriesgado, ¿no? Sí. Ya te digo, me llevo a cargar yo el cabrón este y tenía los otros fácil. Marta, si... Si están abajo, tú y yo vamos a la área abierta y abrimos las dos trampinas, ¿vale? Hola. Debemos localizar una bomba. Yo creo que van a estar abajo. Lo más seguro, ¿eh? Viento por cueva. Estoy arriba mirando. Y aquí no tienen pinta y estén. Abajo. Abajo, abajo, abajo. Correcto. Estrón ha encontrado una bomba. Vale, perfecto. Hay un muta de mierda. ¿Muta de dónde? ¿Por abajo? Sí. Por garaje. ¿Dentro de bomba? Ah, por garaje, vale. Eh... Sí, en el pasillito. Voy a intentar dejar mi bomba en área abierta, ¿eh? Buah, no me lo vas a romper. Mierda. Doctor está en la planta del medio, ¿eh? Va para principal, Doctor. Cuidado al ping, ¿eh? Cuidado a que salga, ¿eh? Cuidado a los segundos. No están fortificando trampilla de cuadrado, ¿eh? Sí, por el que salga por delante, cuidado, ¿eh? Mierda. Me ha dado. Ojo. Ojo a los piqueos. Voy a mirar área abierta. Alguien en área abierta está, ¿eh? Cuidado a área abierta, Master. Hay uno cuadrado arriba, creo, ¿eh? Vale, rompe la ventana, Master. Voy. Vale, aguanta un momento que dronee bien. Voy a dronear yo, Master, cuido tu espalda. Master, tu espalda. Sí, 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 sí. Pasillo para las caderas, creo que hay alguien. Tengo mute y no puedo bajar. Vale, las vecinas están limpias. ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras? Las escaleras... Están limpias. ¿Azules? No, no, las blancas. No, está el guiri. Es que tengo mute y no puedo bajar. Cuadrado limpio. Área abierta. La primera habitación, sí, pero... Estoy conmigo. Master, ¿has entrado? Voy contigo. Estoy con mil. ¿Está electrificado para abrir las trampillas? Están aquí. No, la voy a romper yo. No, no, aquí, aquí, aquí. Esta, esta. Vení, vení, vení. Arranco hasta abajo ya, ¿eh? Esta, esta trampilla, chico. Vení. Pues estoy por otro lado, ¿eh? Yo por aquí estoy bien. Estoy por culo. Los move un poco. Hostia, no están ni fortificados, tío. Abriendo. Podría haber abierto yo. Hay uno detrás de... También. Ábreme esta. ¡Fuera de la zona de explosión! Estoy contigo que arranco. Hay uno detrás de la cama. Voy a venir aquí, vale. O sea, de la mesa. Un segundo. Uno al muerto. No sé qué me ha dado. No. Detrás de la mesa hay uno, ¿eh? Si abrí de arriba, detrás de la mesa hay uno. Si abrí de arriba, detrás de la mesa hay uno. Es que está... Mira ahí. Está mira ahí, tío. No hay otro. Mira hasta detrás de la... Ven, Bull. Bull, ven, ven. Detrás de la mesa lo ha matado, ¿eh? Vale, pues hay otro en el pasillo. Pasillo, sí. Cuidado, que te pusea, te pusea. Master. Qué charron. No tengo ya. Aguanta, Bull. Ahora, ahora, ahora. Levanta, levanta. No. No. Ah, es puxé a derecha. Ah, no. Es que lo tenía a la izquierda. Ve ahí planta, ve ahí planta. Uno planta, uno planta. Rápido, rápido. ¿Dónde está el Cedas? ¿Quién lo tiene? Lo tienes tú. No, no. No. Corre tres segundos. No. Ya cabrido, yo creo que está a punto, claro. Ahí había otro. Pero detrás de la mesa no lo habías matado. Sí, había matado a la... Sí, pero se había puesto otro. Se había puesto otro. Había matado a la... A la que pone la... esperamos si no tienen abierto arriba y podríamos haber machacado y hemos matado uno desde arriba, lo hemos matado desde arriba no lo pasan a 3, uno va muy bien ahora estarán arriba seguramente ahora van a estar arriba, vale yo me la voy a jugar ahora con la nueva, ¿qué os parece? bueno a subir rápido y ligero de verdad, ahora los otros dicen que somos un clan noob o sea, nos han dicho que somos smurf, que somos clan noob, pero vamos a ver debemos localizar una bomba tenemos que hacer un mano en un rango, ¿no? creo vale me hace falta dejar el drone, pero no me lo rompan, dejarlo dentro cosa difícil, pero están arriba, ¿no? lógicamente es antes el que estaba en sus pies inserción en 10 segundos tengo en ciber un drone 5 segundos para la inserción Y hay uno en ciber, eh Cuidado que igual sale Un minuto cámara Voy a mirar el drone A ver si lo puedo colocar donde quiero Hay 3 en punto 4 en punto, chicos 4 en punto Vale, vengo fuera, ok Nadie viene conmigo por aquí, tío Ahora voy, máster Estoy droneando primero En ciber no había nadie Hace un segundo cuando he mirado Hostia, se ha matado uno Entro por ciber, eh Me la juego, eh No me equivoco de ventana Me equivoco de ventana Y va si te vuelves, cabrón Pero cúbreme el pasillo ya que has entrado Que tengo que abrir Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, que te he matido ¿Un botrón? Puérame pasillo Venga, venga, avanza Ahí no es pasillo, creo, eh ¿Ha roto la cámara? Rompé la cámara, tienes Sí, está rota, está rota Carranco, te droneo, te droneo ¿Rompo? Alguien me ha matado, alguien me ha matado ahí en... Yo, yo, sí, yo Sorry No he muerto Voy, te meto otro drone No, uno en la pasarela La pasarela exterior De la segunda planta El maestro Ah, tío, tiene que irle normal, tío Ha puesto un pinchito ahí No lo veo, tío No he esperado esto irá Pero está dentro Está dentro de la bomba, eh Hostia Hostia, pero hace falta apretar todos a la vez, eh Vale Vale, tiene uno Entrando por el agujero que ha hecho Uno a la derecha Cuidado el pincho Cuidado en esa En esa pasarela que hay Hay peña Ahí está Muy buena Dos pa' dos No ¿Este dónde? A la derecha A la derecha, te lo he dicho A los pinchitos, ¿no? Sí, sí, sí Otro ahí Te lo ha marcado, mi Cuidado Está como porneado Está tumbado Y sale y dispara, lo mata Es para atravesando Pero tengo otro delante, eh Es para atravesando No sé si atraviesa eso, eh Yo creo que atraviesa todo, ¿no? No, todo No, metal y eso no Era un sofá Ya, eh Con mucho Es que el problema es ese Que tenía otro al fondo ¿Qué van a hecha, gente? Me he flipado Y lo he hecho ahí Fatal, ¿no? Estoy en proceso, bicho Todavía me queda mucho Mato Pero Vuelo de forma estúpida Muchísimas, muchísimas veces ¿Este que te habla El auténtico, bicho? El mismo El inigualable El único Yo creo que estará en el de abajo Yo soy muy ruch Era todo lo que juego Voy a saco siempre Y aunque aquí A veces que lo hago Pero claro Si no tienes toda la información Vas a saco Mueres Porque se te pasa una esquina Como alguien rote Con lo que sea Pues yo creo que voy a coger Zona abierta Si o si Si De puta madre No sé por dónde entrar Entra por cueva igualmente Aunque sea alguien Entra por cuadrado arriba Y me echa un vistazo Para esta... ¿Sabes? Yo creo que hay que pillar La zona abierta Y entrar por ahí Creo Por cuadrado Zona abierta Todo eso Tiene que ser no Por cuadrado Por cuadrado, sí Entra por cuadrado arriba Entro yo por abajo del todo Vale Zona abierta no sé cuál es Pero vale La oficina de cuadrado La oficina de cuadrado Vale Creo que hay gente arriba Cuidado con trampa de Capcam No sé si tienen Capcam Es que Tendríamos que ir al piso de arriba A limpiar primero Sí, arriba Yo voy por abajo Vale Vale ¿Quién viene conmigo? Te miro área abierta Y te voy diciendo Yo me voy aquí tranquilo Tendríamos que ir arriba ¿Eh? Bull Ah, bueno Lo que preferirás Sí, por arriba Yo escucho gente arriba Me he llegado un cigarrito Abro Mir, estoy subiendo ¿Alguien droné? ¿Sabéis si hay alguien en las oficinas esas que hay enfrente mía, tío? ¿Aquí? Nadie por ahí, ¿verdad? No, no Me pueden joder bien No veo nada No veo nada No sé decirte, ¿eh? No sabemos Voy a ver el paseo Yo, Bull Estoy corriendo ahí Así que va a ir limpio Esta gente está Espera a mí Bajo aeropuerta, ¿vale? Escalera limpia Hasta donde podía ver Abres la ventana también si puedes Que hay un agujero Ten cuidado Despacho abierto Despacho nadie Vale, chicos, pues Romper aquí, porfa No sé quién puede romper Pero que rompa aquí Pues que no he subido con sleds, tío Yo, 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 yo Venga, Bull, Bull Venga Un minuto y medio Cabro yo, tío No, no, no Ya está, ya está Ya está Venga, no atacar, tío Ahora tienes que romper ahí abajo Master, aquí teníais para romper Corre, ven Tengo dos tíos aquí Un minuto queda, ¿eh? A ver si tengo un tío arriba, ¿eh? Rampo Hay una ahí a la derecha Hay que matarle rápido ya, ¿eh? Pulso EM ¿Dónde? Pues tú miras cómo lo hago Dentro en punto Muerto, ¿vale? Paso yo primero, va Estamos aquí en esta bomba Venimos a esta, venimos a esta Venimos a esta Venimos a esta aquí Y plantar ya Tira, tira Sobro la zarda Lo tengo ya Estoy plantando No le doy Está estoy plantando Buena, 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 buena Ha costado, ha costado ¿Cómo le he fallado eso? Está volviendo atrás, tío No hay lia tanto Que le he dado las balas Sí, nada Con la pistolita Buena, buena, ¿eh? Dicen que somos malos Pero les hemos ganado, tío No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!